¡Cállate! Hoy con el móvil de QM salimos a la calle a averiguar cuánto sabemos de las leyes de tránsito, si las respetamos y qué es lo que más nos molesta de manejar en la calle. ¿Qué es lo que más le molesta a la hora de manejar en la ciudad? El mal manejo que hay. Y los tránsitos, hay acá control de tránsito. ¿No es cierto? Control. ¿Qué controlan? Nada. Porque controlan a la gente buena. Viene un piquete y se para ahí, cortan todo el tránsito y nadie dice nada. Me tienen podridos los piquetes. ¿Usted ha tenido infracciones? ¿Infracciones? ¿Infracciones? No. ¿Hay infracciones? Sí. Sí, sí, algunas sí. Algunas sí he tenido. Me molesta que los autos no respeten a las bicis y a las motos. ¿Y los peatones? Y cruzan por cualquier lado, pero bueno, yo también lo hago cuando voy caminando. En autopista, ¿el carril más rápido? ¿Cuál es? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. ¿El semáforo en amarillo? ¿Qué significa? Y que hay que frenar, no hay que pasar. No sé bien qué, pero sé que no hay que pasar, no hay que acelerar. ¿Tenés problemas con los peatones, los ciclistas, las motos? Sí, 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 las motos mayor. ¿Las motos sobre todo? ¿Por qué? Y si meten en cualquier lugar eso. Por adelante, por atrás. ¿Crees que en la ciudad se maneja más con conciencia o mecánicamente? Y no sé, por conciencia será. ¿Mecánicamente? Sí. Usted trabaja todo el día en la calle. ¿Qué piensa de cómo se maneja en la ciudad? Eh, mal. Mal porque no respetan las leyes del tránsito, los códigos del tránsito. Las motos, las bicicletas, los peatones. ¿Quién suele cometer más infracciones? Es general, son todos iguales. ¿Y las mujeres? Sí, porque no se le puede decir nada ahora, ¿viste? Porque como ellos te dicen, tachero, ahora bueno, le puede decir mujer, porque sos un desubicado. Entonces creo que hay un abuso de eso y siempre tienen la misma desorganización para manejar. Falta de valentía y falta de confianza en ellas mismas.